¿Por qué le hicieron la vida imposible al kirchnerismo si efectivamente el poder económico no existe y no presiona? No, 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 está bien. Pero, ¿está más objetivo lo que te digo? Yo te voy a decir algo, yo vengo al peronismo. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que la Argentina presta servicios públicos de mala calidad. En materia de educación estamos condenando a los pibes más pobres en la escuela pública, con paros permanentes, a que en realidad cuando salgan no vayan a tener trabajo. El sistema de salud funciona muy mal y vivimos niveles de inseguridad increíbles. Y no hay ninguna posibilidad de salir adelante en estas condiciones. Hay que animarse a cambiar. Entonces, tenés que darle consistencia a la economía para que haya ahorro, haya inversión y se pueda crecer. El capital humano es fundamental. Son muchas cosas las que hay que hacer. Lo que no se puede es seguir haciendo lo mismo. Estamos equivocados en lo que estamos haciendo. Y te lo digo de corazón que yo quiero que la Argentina le vaya bien. Lo único que me acuerdo, Florencio, es que digas que el macrismo y el kirchnerismo han hecho lo mismo. Los resultados han sido los mismos. No, la verdad es que no. Los resultados macroeconómicos y los indicadores más importantes no han sido los mismos, Florencio. Vos estuviste en las primeras gestiones del kirchnerismo. ¿El resultado fue lo mismo? La honré. Yo ojalá hubiera tenido muchos ministros como yo. Pero el resultado fue lo mismo. ¿En el área mía? No, por supuesto. No, en general. En la economía y la pobreza. No, no, yo hablo de mi responsabilidad, lo que baja es mi responsabilidad. Pero la parte del gobierno. La inflación no la pudimos resolver. Tuvimos una tasa de desempleo que fue elevada. Podríamos haber corregido otro montón de cosas. Y tuvimos una política inclusiva muy buena. Nadie está discutiendo eso. El tema es cómo miramos para adelante. Pareciera ser que ustedes participan de la dieta. Pero no fue la de cada ganada como Moreno. No es el macrimo el kirchnerismo. Yo no defiendo a ninguno de los dos. No, no, no. Yo no defiendo a ninguno de los dos. Yo te hago esta pregunta porque vos fuiste parte de ese proyecto. Sí, y yo honré al kirchnerismo. Si no, no te preguntaría eso. Yo no honré al kirchnerismo. Yo cambié el documento. Permití que un tipo pobre acceda al derecho a la identidad. Permití que un tipo que no tenga que pasar por un comisario para pagar una coima, saca un pasaporte. Cambié los trenes, puse la subemarcha, cambié el sistema de inmigraciones. De eso se trata. Bien. Por eso creo que se pueden cambiar las cosas. Vamos. Se pueden cambiar. No nos podemos resignar. Pero yo quiero que quede claro a Pablo, Elisa, a todos ustedes. No podemos resignarnos a que esto debe ser la Argentina. Yo no estoy resignado. En la excusa que en realidad, bueno, es una cosa o la otra. Yo digo que los resultados hoy son los mismos. La Argentina tiene 51% de pobreza. Tiene una inflación de 60 puntos, muchachos. ¿Saben cuánto tiene Chile? Tiene el 4. ¿Saben cuánto tiene Uruguay? El 9. ¿Saben cuánto tiene Bolivia, Perú? A mí me hace ruido que viniendo del peronismo, una de tus grandes propuestas sea la reforma laboral. Eso me hace ruido. Pero no importa. Te voy a contar una cosa. El peronismo siempre tuvo políticas de inclusión. Vos, lo que están defendiendo, ¿sabes qué? Es asistencia a la exclusión. Este nuevo peronismo es asistencia a la exclusión. No te asusté por una reforma laboral. Al contrario. A mí me asusta la quita de derechos. ¿Qué quita de derechos? No hay peor derecho de criticarle a un trabajador que no tenga posibilidad de acceder al trabajo. Estás equivocado. Sí, hay que crear trabajo. Están equivocados. Pero hay que crear trabajo. Ese no es el primer paso. ¿Me pasa a mí? Hay 50% de la informalidad. No, pero están equivocados. Porque ese discurso... No, pero ese diagnóstico es terrible. Está bien lo que vos decís. El tema es cómo se crea empleo. Estamos de acuerdo. Pero vos tenés que modificar cómo se crea empleo. Primero tenés que tener la cabeza que hay una sola clase de hombre. Lo decía Perón, para ustedes que hoy dice el peronismo. Son los trabajadores. Primera condición. Después tenés que darle consistencia a la macroeconomía. La economía argentina no puede funcionar de esta manera. No hay ningún país del mundo. Ningún país del mundo. Que con tasas superiores al 20% haya crecido. Con inflación, perdón. Del 20% haya crecido. La Argentina tiene 60. Sí, eso es cierto. Bueno, pero entonces, aparte te quiero decir una cosa para que te quede claro. Yo no le quiero quitar derechos trabajadores a nadie. Es mentira eso. Yo quiero poner en discusión... ¿Y cómo planteás, por ejemplo, la relación con los sindicatos con una propuesta así? No, pero yo lo que... Bueno, acá vamos, entramos en un tema. Yo he dicho que parte del sindicalismo es parte del problema en la Argentina. No hay que tener miedo de decirlo. Porque funciona en forma corporativa y impide que haya cambios que en realidad tengan una visión más macro de la Argentina. Las entidades empresarias también funcionan de la misma manera. Sí, sí, por supuesto. Yo he tenido... Yo de lo que hablo, hablo de mi experiencia. Mirá, no hubiéramos podido ingresar un tren nuevo si hubiera sido por Maturano, por ejemplo. Yo estoy en nombre y apellido. Sí, sí, yo me acuerdo. Porque la fraternidad se oponía a los cambios. ¿Entendés lo que digo? De la misma forma que te digo en aquel momento Sacia, que estaba en la Unión Ferroviaria, nos acompañó. Tenemos que ser sinceros entre nosotros mismos. Yo no lo hago con el ánimo de criticar a nadie. Pero no me gusta la hipocresía. ¿Entendés? Pero decís que son un problema, pero los incluís en construir algo. Sí, por supuesto que los incluyo. Creo que en realidad cuando yo planteo una reforma de estas características, los termino beneficiando porque va a haber muchos más trabajadores afiliados al sindicato. La peor manera es seguir persistiendo en el mismo camino, donde hay más trabajadores hoy. En la informalidad que en la formalidad. ¿Qué más tiene que ocurrir para que cambiemos? A ver, esto es lo que yo me planteo. Te lo dice alguien que, mirá, viene de hace muchos años convencido de que si haces lo mismo, el resultado es el mismo. Bien. Vos tenés, Florencia, vos tenés una relación importante con Alberto. Digo, él fue tu jefe de campaña. Dijiste que lo votaste. Sí, por supuesto. En 2019. Digo, ¿le planteaste alguna vez estas propuestas? ¿Y qué te dijo? Cuando, mirá, la última vez que estuve con Alberto Fernández, que fue en el 2019, me dijo, mirá, flaco, ¿vos qué vas a hacer? Mirá, le digo, yo no busco trabajo, soy director de una empresa informática, yo tengo un gimnasio hace 30 años, tengo... ¿Te ofrecieron en una embajada? No, 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 no. ¿No? No, no, no. Y le dije yo, mirá, si vos te vas a animar a transformar, contá conmigo. Y planteé estas cosas que estamos diciendo ustedes. ¿Y qué te dijo? ¿Sabes lo que me dijo? Hablá con Bellis. Le dije, bueno, decíle a Bellis que me llame. Nunca me llamaron. Pero está todo bien. Aparte, él tiene todo su derecho de poner a sus hombres de confianza, de creer que está bien en lo que está haciendo, de creer como digo, que en realidad, como hablamos de la reforma laboral, queremos joder a los trabajadores. Eso es falso. Al revés. Al revés. Yo quiero ayudar a los trabajadores que están en la informalidad a que tengan un trabajo decente. Cada vez que se habló de reforma laboral, se habló de quitar derechos de este país. ¿Cuándo se hizo la reforma laboral en la Argentina? Bueno, miles de veces intentaron. ¿Cuál? Miles de veces intentaron. ¿Cuál? Miles de veces. El macrismo que hizo, por ejemplo, y no pudo. No, mentira. ¿Dónde presentó la ley macrismo? Menem pudo y precarizó. ¿O no? Menem flexibilizó las leyes laborales. ¿Me preguntaste cuándo? Menem. Hubo un intento de reforma con Alfonsín, que no salió. Después hubo la de Menem y después hubo la famosa ley Banelco. Pero en realidad no se trata. Yo no digo que... Y por eso la verdad que me preocupa, ¿no? Que en realidad no nos animemos a discutir estos temas. Que ya le pongamos preconcepto. Digamos, che, prejuicio. No juicio, prejuicio. Che, quieren perjudicar a los trabajadores. ¿Quién va a querer perjudicar a los trabajadores? Mentira. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Bueno. Está claro. Yo jamás haría nada para perjudicar a ningún trabajador. Lo que me parece es que lo estamos perjudicando de esta manera. Cuando en realidad tenemos el 51% de la informalidad. Y no generamos un puto empleo. Esto es lo que yo quiero que se entienda. Tenemos que animarnos a discutir estos temas. Y poner las cartas sobre la mesa. ¿Tienes una propuesta? Sí. Tomá un vaso, tomá un sorbito. Tomá un sorbito.